Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien y bienvenidos una vez a su canal de bordados, Carla. En esta ocasión les traigo una puntada muy bonita para bordar esta canastita de claveles. Aquí solamente voy a estar utilizando dos colorcitos. Voy a estar utilizando un color café intenso y también lo voy a combinar con este color, algo así como oro, como dorado, amarillo, más o menos. Si no tienes, puedes utilizar también un color amarillo o dependiendo también el color de las flores o la fruta con la que vayas a combinar. También podrías utilizar aquí en esta puntada también tus colores matizados. Quedarían muy bien también. En esta puntada voy a estar utilizando mi aguja y unas tijeras. Para la aguja puedes utilizar cualquier tipo de aguja que tengas, incluso puedes utilizar la que utilizamos normalmente para costura. Aquí voy a iniciar con el color café más intenso. Voy a estar trabajando en hebra doble y voy a comenzar de la mitad hacia los lados. Voy a hacer mi primera puntadita para fijar la hebra. Y de una vez esta nos va a servir como la línea guía. Traten de que la primera, que es la más importante, quede derecha porque de esta va a depender las demás vueltas que le vamos a estar dando. Ya que tengo la primera vuelta, lo que voy a hacer es que más o menos voy a dejar como unos 3 centímetros. Y nuevamente doy la segunda vuelta. Nuevamente voy a dejar un espacio de 3 centímetros, más o menos. Y repito lo mismo. Esta puntada le queda muy bien a cualquier tipo de canastita. Incluso lo podrías utilizar para bordar un moisés. Siento que quedaría muy bonito. La puntada se presta. Por el tipo de diseño solamente estoy trabajando en la parte que tiene los dibujos de los cuadraditos. Y la parte de abajo la estoy dejando libre. Tú tendrías que adaptar esta puntada al tipo de diseño que tiene tu canasta. Y ya terminamos la primera parte. Ahora voy a seguir utilizando el mismo color. Y aquí también voy a estar trabajando en hebra doble. Aquí puedes empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, realmente no importa. Yo voy a empezar de la parte de aquí arriba. Tratando de dejar libre los adornos que tienen como torcidito en la parte de arriba. En las orillas de la canasta. Esa la voy a dejar sin tocar. Porque ahí voy a estar utilizando otra puntada más adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es que yo me acomodo de esta manera. Tú puedes acomodarte de la manera que mejor te parezca. Voy a agarrar la primera línea. Voy a pasar por abajo. Una. Y dos. Y de una vez agarro la siguiente. Ya que estoy en la siguiente. Nuevamente paso por abajo. Agarro esta. Y de una vez agarro también la otra. Con el otro dedo sostengo y hago lo mismo. Paso por abajo de la misma y agarro de una vez la siguiente. Paso nuevamente por la misma y agarro otra vez la siguiente. Paso por la misma y agarro la siguiente. Paso por la misma y agarro la siguiente y de esta manera me voy a ir así por todo el resto. También lo que podrías hacer es de esta manera. Igual siento que se facilita mucho más. Asentar el aro, el trabajo en una mesa, en lo que sea. Y solamente con las manos vas tejiendo este, esta puntada, vas dándole vueltas. Y con la otra mano aprietas. Pasamos la que teníamos utilizando y agarramos la siguiente. Esta puntada es muy fácil. Incluso para las personas principiantes esta puntada es ideal. No solamente para bordar cualquier tipo de canasta. También podrías utilizarlo para bordar alguna fruta, algunos pétalos. También pétalos siempre y cuando sean áreas grandes. Porque esta puntada se presta para ese tipo de dibujos que sean grandes. En una superficie muy chica, como que pues no, como que no se apreciaría tanto la puntada. Y aquí voy a clavar por la parte de arriba. Cuando estemos utilizando este color, hay que tratar de que las puntadas vayan quedando pegaditas. Para que se vaya ocultando lo blanco de la servilleta y no nos vaya a quedar al final unos huecos así todos feos. Después de terminar la primera vuelta, lo que voy a hacer es que voy a ir apretando estas vueltecitas que di. Voy a irlas subiendo con la misma aguja. Al principio esta puntada como que no se ve, no se le ve tan llamativa. Tal vez después de la quinta vuelta ya empiece a agarrar forma esta puntada. Ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a salir muy pegadito como les había mencionado antes. Y voy a hacer lo mismo siempre por abajo. En la primera línea siempre voy a dar dos vueltas y agarro de una vez la segunda. Y así me voy a ir agarrando las siguientes. Voy a hacer exactamente lo mismo pero de regreso. Aquí para esta puntada es muy fácil, utiliza las dos manos. No tienes que estar agarrando el aro. Se van formando como unos triangulitos. Pero ese no es el diseño final. El final, conforme vamos avanzando, esto va a ir quedando un poco más cerrado. Aquí queda abierto porque apenas es la segunda vuelta. Más o menos como a la quinta vuelta, esta canasta va a ir agarrando otra forma. Aquí me confundí, agarré una hebrita de más. Ya lo compuse y seguimos nuevamente. Y en la última pues nada más doy una vuelta y clavo porque pues ya no tengo otras líneas que trabajar. También la puntada pegadita a la siguiente. Nuevamente salimos y voy a repetir lo mismo la cantidad de veces que quieran. O la cantidad de veces que necesitas dependiendo el diseño de tu canastita. Amigos, aquí ya di varias vueltas. No les voy a decir exactamente la cantidad de vueltas que di porque cada medida de canasta es diferente. Y el diseño pues es dependiendo nuestro gusto y creatividad. Entonces aquí yo le voy a seguir con la puntada. Pero voy a meterle un segundo color y le vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí voy a estar utilizando también doble hebra. Voy a comenzar a uno de los costados. Que sería más o menos en este. Hago una pequeña puntadita para fijar nada más la hebra. Aquí es el color que les decía que pueden utilizar para que, por ejemplo, aquí son unos claveles. Si mis claveles fueran rojos, yo podría utilizar igual acá un color rojo para que haga juego con los claveles. Aquí estoy haciendo lo mismo. Estoy repitiendo la misma puntada, solamente que cambié de color. Ahí como les decía, igual pueden utilizar sus hilos matizados para esta puntada. Igual se presta muy bien. Amigos, si les está gustando este video, les invito a que le den me gusta, que compartan este video. Que me dejen saber en los comentarios qué tal les parece esta puntada fácil, difícil, les gustó. ¿Les está gustando más bien? Y aquí ya estoy finalizando con mi última vuelta. Voy a dar mi última vuelta normal. Voy a clavar en el contorno. Y ahora sí vamos a hacer el cambio. Voy a salir muy pegadito. Y ahora sí vamos de regreso. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, solamente que aquí, por ejemplo, vamos a trabajar en la segunda. Voy a dar mi primera vuelta. Y voy a meter aquí, por arriba, por arriba del color dorado, en ese huequito, ahí voy a meter mi aguja. Nuevamente agarro la que estoy trabajando y la siguiente y vuelvo a salir por abajo del huequito. Estoy trabajando de la misma manera, como se pueden dar cuenta, solamente estoy metiendo la aguja en el huequito que deja el color dorado. Y de esta manera va a ir quedando un poco más gruesa la puntada, ya no se va a ver igual que la otra. Y ese es el caso, queremos que cambie el color, que se vea la diferencia, que no se vea igual de liso que el otro. Y para esta vuelta, bueno, para esta puntada, este segundo color, yo voy a estar dando dos vueltas. Por ejemplo, aquí ya di una completa. Voy a dar otra. Y ustedes pueden dar la cantidad de vueltas que quieran, dependiendo del grosor que quieren que tenga la franja de color en su diseño. Pueden darle tres, cuatro, cinco. También depende mucho del tamaño de la canasta. Aquí no les doy, no es necesario para esta puntada medidas, la cantidad de vueltas. No, aquí no importa, aquí es más bien dependiendo el diseño y el gusto que tengas. Que quieras que se vea más marcada la línea de color o que se vea muy poquita. Como yo no quiero que se vea tanto, solamente voy a dar dos vueltas. Y voy a seguir trabajando con el mismo color café con la primera puntada. Voy a apurarme a terminar esto y les muestro el resultado final de cómo queda esta canastita. Y bueno amigos, este es el resultado final de esta puntada, de esta canasta. Así quedó nuestra canastita. Muy bonita, muy sencilla. Espero que les haya gustado. Y ahora sí les voy a dar la explicación de lo que hice para terminarla. Aquí solamente en la parte blanca utilicé la puntada de petatillo sencilla. Y en el contorno solamente utilicé la puntada tallo para definir. En la parte de aquí arriba, que es las orillas, como un torcidito, aquí dejé libre. Porque aquí les voy a mostrar una puntada muy bonita también. Que también va a servir para esta asa o agarradera. Pero se las voy a mostrar en otro video porque se va a hacer demasiado largo este video. Espero que les haya gustado. Y si no es mucho pedir, les invito a que compartan este video. Que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Y si también les nace de su corazón, también pues pueden dejar pasar algunos videos sin omitir. Porque de esa manera YouTube me lo recompensa por subir los videos. Ya saben que es totalmente gratis. No les pido nada, amigos. Solamente dejen pasar de vez en cuando uno que otro video. Y ahora sí, amigos. Me despido. Espero que pasen una muy bonita mitad de semana. Que se encuentren bien. Y que pongan en práctica esta punta. Ya tienen una puntada más. Para aplicar en una canastita. O en un moisés. Espero que nos veamos en otro próximo video. Y ahora sí me despido. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.